Hola, hoy estamos en Definime Tu Estilo. ¿Qué es el Jungle? Primero, la presentación. Exactamente. Y bueno, hoy vamos a presentar un comentario que va a pasar muy corta. La gente dice que tiene que hablar más lento. Hay que hablar. Para ustedes es muy larga y para nosotros es muy corta. Comenzamos con el Jungle, con el Salud Angelo. Eso, vamos a sonreír para que se nos entienda mejor. Ahora sí, vamos a empezar con un estilo fundamental, yo diría. Y vamos a hablar del Jungle. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del Jungle? Hablamos de muchas cosas y aparte lo primero que hablamos es que es a pedido al público. Obviamente, a pedido a un fan, vamos a hablar del Jungle primero. Es un derivado del breakbeat, hardcore, techno, hip hop, reggae, dub, dancehall, fan house que se desarrolló en el Reino Unido en los primeros años de la década de los 90. Una gran influencia fue también el modelo del Sound System, que es originario de Jamaica y se popularizó en la década de los 40 en los objetos de la ciudad de Kingston. Donde los DJs cargaban un camión con un generador, bandejas de vinilo, parlantes enormes y se hacían fiestas en la calle. Y aparte llevan pendrive, porque era la ciudad de Kingston. En camiones. ¡Pendrive, pendrive! No pierdan los MP3. Pero era el año 140. No, la Lop Paredí tampoco, eso vino la opuesta. Pensé que iba a acordar. Bueno, es que no sé, pero son Zoom System, otro System son los camiones. No, los camiones, no, aparte de todas las parlanterías. Las parlanterías, y realmente es fundamental, porque si no hay unos buenos parlantes tampoco sonaría como suena. Es verdad. Aparte, bueno, ha tenido como una cantidad de subestilos y estilos dentro de eso. Después salió el tramo. ¡Vamos, otra vez! Enrique era un montón de cosas, pero para mí es una cosa que al momento que surgió fue tan radical que vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo. Luego también tenemos que fue parte de la escena rape, obviamente de ese tiempo. El género se desarrolló en dos ciudades, Bristol y Londres. Obviamente, todos estamos hablando de UK. Es un género rápido, con música de 50 a 50 ppm. El jack de nacimiento, otros géneros, ya lo comenté antes, como el drum and bass, el dubstep, el grime y el UK Gators. Muy particular la historia. Tenemos que hacerla. Un estilo que ya no te hace más. Está bien porque ya no te hace más. Hay un montón de cosas que surgieron con ese estilo, que marcó, digamos, haciendo un cálculo de grosso modo, unos 3 o 4 años en la música también, que todo el mundo hacía. Todo el mundo. Todo el mundo. Así que bueno. Y UK. Y UK. Quiero dar lo mismo que el otro estilo. Así que bueno, vamos a continuar. Vamos a decir también que tenemos ritmos fundamentales, que son tomas de audio quebradas, digamos, tocadas por bateristas reales. El más famoso de estos ritmos fundamentales se llama el Amen Break o el Amen Break, según como lo pronuncias. El Amen Break se tomó de la canción Amen Brother y el baterista que tocó primeramente ese ritmo fue Gregory Sylvester Coleman o G.C. Coleman de la banda The Windstones. Esta banda estuvo muy activa en los años 60. Así que con unas contundentes líneas de bajo estilo reggae, voces, sintetizadores y máquinas de ritmo, se completa uno de los tiros que cambiaron radicalmente la dirección de la música electrónica. Sí, realmente sí. Muy bueno porque yo no conocía el pedacito que no sé si lo puedo dejar por los derechos. Imagino que no, si tratamos ya no denuncias. Así que ya no podemos seguir pidiendo denuncias. Bueno, entonces vamos a poner, pero vamos a dejar abajo el tema porque me lo mostró Gonzalo, realmente hoy estaba justo, estaba con toda la charla y son 6 segundos. 6 segundos. 6 segundos sale el chancro. Y realmente en los documentales que se habéis visto algún día estaría lindo traducirlos porque están solamente en inglés. Sí. Ya acabo subtitulado, una más por la causa. Una más. Esos 6 segundos de audio definieron una cultura entera. Así que es importantísimo que lo escuchen. Cuando ustedes lo escuchen y vean que eso se grabó como por 1969 van a decir, no, mentira. Y se hará que le mataron. Pero sí, pero es verdad. De ahí, de esos samples y de algunos samples de audio más, es toda la base de lo que se llama Jungle. Bueno, vamos a también a ver los artistas. Oh, bien. Menos cuantos. Algunos DJs y productores de Jungle, que son referentes del estilo, como Ray Kate. Tenemos a Goldie, Goldie ya creo que va más por el Drummond Base, porque él es el inventor. Pero bueno, está, no, vamos a empezar. Andy G. Burkett, Baby Kane, Kongo Naty, D-Linja, D-Linja, D-My-Ronald, Ringmark, Kenny Kane, Dogscott, Litmat. Hay muchos más, obviamente. Y bueno, esos realmente clásicos son Formation Records. Entonces, Ray Fawcett, Movie Shadow, Ram Records, MetaHeads y Kongo Naty. Y esos son más o menos los más importantes. Ahí, si empiezan a buscar, ahí te van a encontrar acá. Los más icónicos, son más, sí. Incluso si van a las búsquedas, por ejemplo, Jungle en YouTube, son los primeros sellos que van a encontrar. Incluso son vinilos ripeados, realmente pasados, pero que tienen la caráctera, por ejemplo, del sello. O para hacer un documento y un homenaje. No suenan bien, no los bajen y piensen que suenan malo. No, no están a 320, están todos a 120 y algo, así que está. Lo que pueden hacer es... Lo pueden comprar. Comprarlos, exactamente. O te vas a Discox y ahí buscas el vinilo, que debe estar... Incluso no va a sonar muy bien, que digamos todavía, pero va a sonar bien. No, pero hay compilaciones de CD también. También. Pueden buscar también en Discox o en lugares donde se vendan o se compren discos usados y van a poder encontrar realmente joyas del Jungle que están espectaculares. Así que bueno, nos vamos a ir hasta la próxima aplicación de estilo, que bueno... Hasta la próxima aplicación de estilo, veremos a dónde nos lleva la próxima. Si quieren alguna muy particular, nos ponen abajo y bueno, nosotros estamos ahí. Antes que todo, suscríbanse al canal, pongan un like, denle un apoyo a todo esto. Nos rompemos bastante para todo esto. Háganlo por el amor a los muchachos. Así que nos vemos en el próximo programa. Que pasen mucho. Bye. 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 ¡Gracias!